20 y 18 minutos en vivo, contacto con exteriores, Marisa Suárez, ¿cómo te va? Buenas noches, el gusto saludarte. ¿Dónde estás, Marisa? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para todos los compañeros y nuestros televidentes. Y aquí nos encontramos ya en Plaza Independencia, donde se ha llevado a cabo también una convocatoria, salió por Face, fue una forma espontánea y todos se hicieron presentes, muchísima gente que ya se está desconcentrando aquí en Plaza Independencia pidiendo justicia por Fernando Baez Sosa, este joven que perdió la vida en manos de ocho jóvenes que decidieron patearlo, golpearlo, emboscarlo y asesinarlo. Hoy se cumplen tres años de su muerte y de su asesinato y así también hoy han terminado de declarar, todos en el juicio y se espera luego el día lunes los alegatos y el 31 de enero lo que va a ser la sentencia. Estamos con uno de los emblemas en Tucumán, en este caso nos referimos a Alberto Levos, quien también ha peleado por mucho para poder obtener justicia por Paulina. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes, Daniel. En primer lugar, felicitaciones por la gran cobertura que hiciste el Mundial. La verdad que un orgullo para Tucumán. Un saludo a toda la audiencia. Y la verdad que, como siempre, conmovido por la reacción solidaria del gran pueblo tucumano. Esto ha sido una actividad espontánea, donde casi 3.000 personas se han dado cita en esta plaza. Y como siempre sucede en estas circunstancias tan tristes, tan conmocionantes, no hubo tiempo para nombrar a tantas víctimas de la impunidad, a tantas víctimas de homicidios. La verdad que es tristísimo lo que ocurre, y esto es la consecuencia directa de la impunidad. Acá, desde Tucumán, yo les quiero mandar otro fuerte abrazo, como ya nos vimos en otras oportunidades, con Graciela y Silvino, la mamá y el papá de Fernando Báez Sosa. Desde Tucumán les mandamos toda nuestra solidaridad, nuestra energía, nuestra fuerza. Los que ya hemos transitado por esta ruta tan horrenda que es la búsqueda de justicia en un país que está atravesado por la impunidad. De aquellos que matan más con lapiceras que con armas. De aquellos que creen que porque tienen dinero y poder pueden hacer lo que quieren. Y esta es la consecuencia, estos jóvenes se miran en esos espejos. Los espejos de Alperovic, de Albaca, de Barrera, de Sánchez, de tantos corruptos que protegen asesinos, se miran en esos espejos y salen a hacer lo mismo. No nos olvidemos que hay testimonios de estos jóvenes que estaban acostumbrados a salir, a patotear, a salir a emboscar otros jóvenes, a desnudar jovencitas, disfrazados de rugby, porque la verdad que no eran deportistas, son asesinos, patoteros, cobardes, que ahora se victimizan, sus padres se victimizan, no piden perdón, no piden disculpas. Todos estamos exigiendo cadena perpetua, cárcel común, efectiva, como a cualquier preso, sin privilegio, porque nosotros, los que nos han atojado esta horrible situación de perder seres queridos en manos de asesinos, estamos ya condenados a sufrimiento perpetuo. Nos sostiene el amor de la familia, el amor de los amigos, la solidaridad desde el gran pueblo. Por eso siempre tenemos que estar reclamando y exigiendo justicia. Tenemos que exigir que se saquen esos barrotes de los tribunales para que la justicia sea accesible a todo el pueblo. La imagen más contundente de un desastre es encontrar fiscalía rodeada de vallas. Ahí está el ejemplo más contundente. Los fiscales, los jueces, todo tiene que estar a la par del pueblo. Hoy no hemos visto ni un político acá, ni uno, expresando solidaridad y pidiendo perpetua para sus asesinos. Ni uno. ¿Qué tienen miedo? Se tienen que acercar a la gente, a exigir justicia. Porque si no, la condena de la impunidad es que estos hechos se repiten, se repiten y se repiten. Y lamentablemente esta situación de estos patoteros en Tucumán se repite muchas veces, muchas veces. Así que esta exigencia de fuerza para Silvino, para Graciela, fuerza para todas las familias víctimas de la impunidad, justicia para Fernando, justicia para Paulina, justicia para todas las víctimas. No se olviden que Alperovic sigue libre protegiendo a los asesinos de Paulina. No se olviden que hay más de 30 acusados por falso testimonio. Hace más de tres años que las causas están paralizadas. Están buscando que prescriban. Por eso estos terribles delitos se repiten y se repiten. Porque los delincuentes creen que van a hacer lo que quieren y no van a tener sanción. Yo le agradezco mucho a usted de la cobertura y le pido que siempre, como lo han hecho hasta ahora, abran los micrófonos y las cámaras a todas las familias y a las víctimas de la impunidad. Muchas gracias. Así va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto. Bueno, también está acá la mamá de Milagro, la abuela de Benicio, también acompañando en el dolor y también exigiendo justicia para Fernando y por supuesto a los padres de Fernando que hoy están siendo acompañados en todas las partes de las provincias de este país exigiendo justicia y ustedes continúan también aquí en Tucumán. Sí, desde acá, desde Tucumán, todos los tucumanos, los hermanos tucumanos, estamos apoyándolo, a la mamá de Fernando, al papá, y estamos pidiendo que sea una perpetua para todos, no para uno solo, para todos, porque todos son cómplices, solo el hecho de haber estado ahí son asesinos. ¿Por qué si Fernando estaba muerto ya, lo seguían pateando, le seguían pegando? ¿Por qué uno no se levantó y dijo no, no le pegue, está muerto ya? Nadie hizo nada, lo mataron como un animal, eso no se hace, son unos asesinos, tienen que ir a la cárcel común, perpetuas para todo, todo el apoyo desde acá. Yo soy mamá de Milagros Avellaneda, sé el dolor, lo que se siente. Yo perdí tres hijos y siento el dolor de la mamá de Fernando. Es muy triste perder un hijo. Yo sigo esperando que el infeliz, hijo de puta de Roberto Reja, femicida, que hable y me diga dónde están los cuerpos de Milagros y Benicio. Perpetua para todos los asesinos de Fernando. Desde Tucumán apoyamos a la familia de Fernando. Una cosa más quiero pedirle, por favor, que lo compartan todos los tucumanos. Una señorita que acompañó la lucha durante todo el proceso, en pedido de justicia, de Milagro, hoy por hoy se encuentra en estado crítico. Ella y su bebé. Pedimos cadena de oración para Sofía Medina. Que se supere pronto. Ella y su bebé. Gracias. Muchas gracias, Amalia. Gracias. Y ahí podemos ver, ¿eh? Toda la gente que hoy se ha convocado de manera espontánea en Plaza Independencia, pidiendo y exigiendo justicia por Fernando Baez Sosa, este joven que fue asesinado hace tres años atrás en Villa Gesell por ocho jóvenes de casi la misma edad de él, que hoy, bueno, están siendo enjuiciados y que todos, no solamente acá, sino en todo el país, como también en Dolores, donde se lleva a cabo el juicio, se les ha pedido la perpetua para todos estos jóvenes que, lamentablemente, le quitaron la vida a Fernando Baez Sosa. Muy bien, Marisa. Muchísimas gracias, entonces, por esta cobertura en este pedido de justicia, algo que se realizó en distintos puntos del país. Y antes de cerrar, agradecerle a Alberto Legos por los conceptos. Gracias, Marisa, ¿eh? A ustedes, chicos, hasta luego. Ojalá que la familia pueda tener la tranquilidad de que han tenido lo que han exigido a la justicia, que es la perpetua para los asesinos de Fernando Baez Sosa. Muy bien, gracias, Marisa. Hasta mañana, Marisa Suárez, desde Exteriores, entonces, en Plaza Independencia con este pedido de justicia por el crimen de Fernando Baez Sosa. No cabe duda que la justicia tiene que actuar de manera contundente ante este episodio.